Hola a todos amigos de Youtube, hoy les traigo un vídeo por petición de Moe Vélez, me pidió un top de los rosters de los juegos de WWE, pero decidí hacer un top 10 de los mejores juegos. Esta vez no tendremos puesto bonus, ya que con 10 juegos es bastantes, y los otros juegos tienen kilómetros de distancia con los del top. También quiero decir que no contaré con el WWE 2K14, ya que no tive la oportunidad de jugarlo, y seguramente sea mejor que mucho de los siguientes, pero no lo contaré. En el puesto número 10 tenemos, un juego muy antiguo, el WWF, SmackDown 2. Salió para Playstation 1, tiene varios fallos, como poder andar en el aire. Pero por otro lado tiene grandes movimientos y burlas. Es el juego que mejor roster tiene en cuanto a divas. Como sus sucesores, tiene el modo de crear tu superestrella, junto al grupo de movimientos, y tu entrada, pero para un juego del año 2000, es muy avanzado. En el puesto número 9 tenemos un juego que se fundó en el año 2003, causó un gran impacto para los fanáticos de aquella época, estoy hablando de la secuela del primer SmackDown, el juego es, Geekom Steppen. Este fue el último juego que tuvo como nombre SmackDown, ya que se convertiría a SmackDown vs Raw. Para señor antiguo es divertido y entretenido, tiene un buen roster, de ambas marcas. Tiene unos gráficos bastantes malos, pero no se le puede pedir más a un juego que solo salió para Playstation 2. Sin embargo, la jugabilidad es perfecta, gran variedad de movimientos, y multitud de objetos para usar. En la posición número 8 está, uno de los primeros juegos de la secuela SmackDown vs Raw, estoy hablando del SmackDown vs Raw 2007. En cuanto a jugabilidad está bien, lo único malo es la barra de cansancio. Tiene estipulaciones que en juegos posteriores se perdieron, como el enterrado vivo, el árbitro especial, el primero que sangre, o el Money in the Bank. También tiene muchos escenarios. Y en cuanto a roster tiene mucho talento joven, y grandes leyendas como Ban Ban Bigelow, además es el primer juego de WWE, que se puede jugar en Xbox 360. En el puesto número 7 tenemos el WWE All Stars, tiene uno de los mejores rosters en juegos, quizás lo único que le falla es la manera de aplicar los finisers, y el cuerpo de los luchadores, ya que se ven muy falsos, un luchador puede medir un metro de ancho, y al hacer el finisher puede saltar 6 metros. Por esta razón no está AMS arriba en este top, si no se viera tan falso, podría estar en el top 5. En el puesto número 6 tenemos, WWF No Mercy, también lanzado en el año 2000, pero este fue más famoso, ya que salió para la Nintendo 64. A diferencia de juegos anteriores, tiene gran cantidad de movimientos, y gran cantidad de roster, con especial favoritismo a la estrella de esa época, que era The Rock. Las entradas eran muy completas y detalladas. Con dinero imaginario, se podían comprar luchadores desbloqueables, como André el Girante. En la posición número 5, tenemos el SmackDown vs Raw 2010. Juego lanzado para PS2, PS2, PSP, Xbox y Nintendo. Fue muy innovador, ya que fue el primero en tener el modo de crear tus propias historias, y tus propios shows. Me gustaba mucho el modo Road to Wrestlemania, donde elegías una historia y la protagonizabas tú, las historias eran muy buenas. Es un juego muy fácil de hackear. En la posición número 4 está, el WWF 12, fue el último juego para PS2, y el primero con la tecnología Predator, lo hace muy real, contiene gráficos espectaculares, además viene con el Royal Rumble de 40 participantes. Su único defecto, es que quien no tenga bastantes recursos, como para tener PlayStation o Xbox, se lo habrán perdido, y es una lástima. En la posición número 3 tenemos el SmackDown vs Raw 2011. Fue el primero en tener el modo universo, donde puedes elegir los combates que habrá en cada show, y en cada evento especial. Fue una revolución para el modo Road to Wrestlemania, ya que te podías mover libremente por backstage, hablando y retando a luchadores. En el puesto número 2 tenemos el WWF 13, la secuela del WWF 12, al contrario que el otro, este también salió para Wii, por lo que se puede emular en PC, y disfrutarlo, es lo que hice yo y me pasaba horas y horas jugando sin ser consciente de las horas que llevaba. También tiene el sistema Predator, pero un poco mejorado, y el modo era attitude, en el que te explican perfectamente lo que pasó en esta grandiosa era, desde su inicio, hasta su fin, teniendo que luchar en los combates más conocidos de su época. Tiene un gran roster, con luchadores antiguos, y los de la actualidad. Y en el puesto número 1, está el SmackDown vs Raw 2008, excelentes en cuanto a gráficas, tanto como en jubilidad, ya que incluso puedes golpearte con objetos que hay en el público. También contiene el modo Manager, donde puedes elegir ser el Manager General, de Raw, de SmackDown, o de CW, creando las rivalidades, renovando los contratos, y compitiendo con las otras marcas para ser el show con mayores ingresos. Para desbloquear luchadores tenías que conseguir dinero, o derrotarlos en una lucha, dependiendo de cada luchador, por ejemplo, para desbloquear a Mick Foley, tenías que luchar contra el en un Gelinacel, siendo el Undertaker. Y bueno amigos, hasta aquí voy a dejar el vídeo, espero que les haya gustado, dejen en los comentarios su opinión, un saludo, y hasta la próxima.